El mayor número de muertos en Guerrero fue en el club de yates, 27. No, lo de la devolución, si eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco. Ustedes han oído que vengan los paneaguados o la derecha aquí a tribuna a decir que se esclarezca esa irresponsabilidad, esos patrones que le dieron mil pesos a los trabajadores para cuidar sus yates, a lo mejor hasta López Dóriga está involucrado ahí. El yate completamente hundido, ahí lo vemos, completamente hundido y aquí está, Florestan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es México en Marcha. Les saludo a nombre de mi compañero Christopher Arroyo, vamos platicando rápidamente lo que está sucediendo, con el yate de López Dóriga allá en Acapulco. Pues ya salieron videos, ya salieron imágenes que comprueban finalmente de que sí es uno de los que perdió su yate y ahora quieren que el gobierno se los reponga a pesar de que el seguro, muy probablemente les va a dar un dinero, pero para ellos nunca es suficiente. Siempre quieren más porque no tienen llenadera, así que vamos a estar platicando de esto y sobre todo la investigación que está solicitando Fernández Noroña en contra de López Dóriga por haber obligado a los capitanes de los diferentes yates a permanecer en estos botes durante el huracán a cambio de mil, dos mil pesos o de plano un kilo de carne. Vamos a empezar entonces y aquí están algunas imágenes que podemos ver el tamaño del yate, que no es cualquier yate, es un yate de mucho lujo, nuevo. Vean todo lo que tenía en su interior, ¿no? Aquí tenemos hasta un comedor para seis personas por lo menos. Aquí tenemos también otra, como una sala, ¿no? Como para poder tomar el sol muy a gusto. Al final de cuentas es un yate muy, muy, pues muy espacioso, muy grande. Y si se fijan, este salvavidas dice Florestal. Ese es el nombre del barco. Y aquí tenemos otro lugar más para poder pasar el tiempo con la familia. Son imágenes que comparten Nacho Rodríguez, el chapucero. Y adentro, por si no querían ustedes tomar el sol, querían algo más, digamos, menos cálido. Bueno, pues aquí está esta sala, este comedor, la televisión, todo muy bonito. Aquí está la habitación nupcial, donde se daban sus acostones ahí con la esposa, ¿no? O sea, la verdad es que esta es otra habitación ya más individual. O sea, ahí por si había que dar hospedaje a las visitas. Otra habitación. O sea, es un yate de mucho lujo. Otra más, donde tienen el baño con acabados también de mucho lujo. Aquí está el área donde estaban los capitanes, ¿no? Y que fueron a los que obligó, ¿no? A quedarse. Y bueno, aquí está precisamente, ya vimos, el nombre del yate, ¿no? El que es Florestan, que es justamente el mismo nombre que él pone en cada una de sus columnas. Dice, todos los días en el arranque de su columna El Milenio, López Oliga publica un aforismo bajo el seudónimo de Florestan el viernes, frente a las versiones de que sus días... Bueno, aquí obviamente nada más es una sola muestra. Aquí está la columna de López Oliga. Y aquí está el seudónimo que utiliza en ciertas ocasiones para poder escribir sus columnas. Aquí está. Nadie los miente. Nadie les está diciendo algo que no sea cierto. Aquí está perfectamente identificado el nombre de su seudónimo. Entonces, y esto no es todo. Aquí vemos el video perfectamente, donde ustedes van a poder apreciar. Ahí vemos, ¿no? El momento exacto en el que van a poder ustedes ver el yate hundido. Por ahí va a aparecer. El yate completamente hundido. Ahí lo vemos. Completamente hundido. Y aquí está Florestan. Es el yate de López Oliga. No creo que alguien más lo hubiera copiado el nombre y se lo hubiera puesto a su yate. Ese es el yate, ni más ni menos, que de Joaquín López Oliga. Y por eso mismo está enojado. Por eso está rabioso. Por eso es que Noronha está pidiendo una investigación por los delitos que cometieron estos sujetos. Están muy preocupados de Guerrero. El mayor número de muertos en Guerrero fue en el Club de Yates, 27. Uno, 20 solamente en el Aca Fiesta. ¿Quién es el dueño? No lo sé. ¿Ustedes han oído que vengan los pañaguados o la derecha aquí a tribuna a decir que se esclarezca esa irresponsabilidad, esos patrones que le dieron mil pesos a los trabajadores para cuidar sus yates? A lo mejor hasta López Oliga está involucrado ahí. ¿Ustedes han oído que pidan justicia en ese caso? ¿Ustedes han oído que digan que tienen que darle indemnizaciones los patrones a quienes perdieron la vida en esa infame irresponsabilidad de los dueños de yates de lujo en Acapulco? ¿Han dicho algo? No los escucho, no han dicho nada, farsantes. ¿Se enojan de que les diga uno sus verdades? Miren, en el debate hay andado una ropa viejera. Bueno, pues ahí están las palabras de Noroña, que bueno, en el mejor de los casos les dieron de mil a dos mil pesos, pero hay a otros con los que los pusieron a mano con un vil kilo de carne y con eso los expusieron. Por eso no es de extrañarse que en este caso López Oliga ande rabioso y ande gritando a los cuatro vientos su coraje. Ya sé que no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley, pero la Constitución en su artículo 98, el párrafo tercero del artículo 98 dice Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente procederá por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste la acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Causas graves, sólo se puede renunciar por causas graves. ¿Cuáles son las causas graves por las que renunció el ministro Saldívar? Pues en la carta no lo dice. Señala, y esto no es una causa grave, dice Considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Enojándose porque Saldívar dejó su cargo como ministro y bueno, pues esto le provoca mucho enojo y mucho coraje, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Los capitanes a los que obligaron a quedarse ahí, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Qué ocasionó Otis? Este es un video grabado por su hijo desde otra embarcación poco antes de que entrara el huracán. Al igual que varios capitanes y marineros, Lorenzo subió a la embarcación la tarde del martes para asegurar los barcos y lanchas. En pocas horas el huracán pasó a categoría 5, cuando les avisaron, ya era demasiado tarde para abandonar y salir a tierra. Pero cuando nos avisaron que podíamos bajarnos de los barcos o meterlos a la arena, ya era demasiado tarde. Ya teníamos que ver por el embarcación y cuidarlo, pues ya no quedaba de otra. Por eso mismo se fueron varios compañeros con el barco. A esto fue a lo que obligaron los señores feudales, como López Oiga, y tienen que hacerse responsables, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar aquí lo que dice el presidente. No he escuchado nada de… No, lo de la devolución, si eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco. Bueno, pues ahí está lo de la respuesta que da el presidente López Obrador en ese mismo sentido. Y bueno, pues yo creo que esto, en definitiva, tiene que ser investigado por la FGR. Por eso no querían dejar entrar al club de yates a la marina para que investigara. Porque esto es plan con maño, porque no quieren ser investigados, no quieren ser señalados como homicidas, porque eso es lo que son. Y tendrán que pagar las consecuencias de esos actos. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte este video y suscríbete a México en Marcha. No lo olvides, yo soy Fernando Cármona. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!